Lo mejor y lo peor del 2022, edición superhéroes. Miss Marvel. Creo que lo peor de esta serie no es que sea tan mala como tal, sino que simplemente es olvidable. Personajes que intentan ser profundos pero se quedan a medio camino, una trama que no tiene una dirección, una temática francamente aburrida y uno de los villanos más olvidables del UC. Thor Love and Thunder. Ok, aquí quiero aclarar que la película es divertida y entretiene. No obstante, la cinta tenía todo para ser mucho más memorable. Con actores de la talla de Natalie Portman y Christian Bale, la película solo atina a juntar tantas tramas que al final ninguna se desarrolla con naturalidad. Esto sumado a la comedia mal posicionada y unos efectos especiales que dejan que desear hacen que Thor 4 esté aquí. Morbius. Esperen, ¿Morbius está aquí? Solo diría que Morbius estrenó dos veces este año y que la gente recuerda más sus memes que la propia trama de la cinta. Es tiempo de morgonzar. Black Adam. Black Adam no es una película profunda ni alguna que rompa el molde, pero vaya que es divertida. El carisma de Dwayne Johnson podría sostener por sí sola la cinta, pero aún a esto tenemos a otros personajes buenísimos, como Doctor Fate y el badass de Hawkman. Suma escenas de acción de buena calidad y un guión que cumple su cometido de entretener, y tenemos una buena cinta que lamentablemente salió en un mal momento para Warner. The Batman. A pesar de que pocos tenían fe en el actor, Matt Reeves nos sorprendió a todos entregando una versión de Batman más realista y un poco más apegada a la modernidad, explorando los primeros años de un Batman brutal e incluso un villano que es igual o más interesante que el propio murciélago. Número 1. Wakanda Forever. Una película llena de polémica debido a la falta de Chadwick Boseman. Sin embargo, los actores sostienen muy bien la cinta. Namor podría tener una película para él solo, como el gran antagonista. Pero por suerte lo acompañan otros personajes de gran calidad en una trama que va más allá de malos y buenos. Una mención especial para Ramonda. ¡Gracias!